Y también pasando a otro tema de interés, tiene que ver con las capturas que se ha generado a última hora la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca con temas de violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, se vienen realizando una serie de operativos, la comunidad, la gente, está denunciando ante la Fiscalía General de la Nación todo lo que tiene que ver violencia intrafamiliar, también con violencia o acceso carnal violento en menor de edad y la Fiscalía General de la Nación ha dado buenos resultados con capturas en el Departamento de Arauca. Y vea que se están denunciando y se están de inmediato presentando las diferentes capturas para poder contrarrestar a estas personas que vienen cometiendo estos delitos. Ayer hablaba con una persona, pues tiene como un poco de temor de denunciar. Una persona que me dijo que tenía, pues tuvo una relación con una X persona y ahora está lo que se llama, la persigue por todos lados, ella está en tal sitio, le llega, ella está en cualquier parte, allí le hace rondas y ella dice que ya lleva muchos años que no ha hablado, o sea, que dejó esta relación con esta persona. Lo único que nosotros, habíamos varios periodistas, nos estaba comentando la situación y lo único que le pudimos decir, no, hay que denunciarlo. Si usted siente temor, denuncie, porque una persona cuando se vuelve, cuando se enamora así o cuando se vuelve, se obsesiona por X mujer, puede llegar a cometer hasta cualquier delito. Y lo único que nosotros le dijimos a esta mujer es, no, tiene que colocarle una caución, una denuncia, para que no se le acerque, debido a que usted ya terminó esa relación hace mucho tiempo y la única opción es esa. Decía que la perseguía por todos lados, pero hay que denunciar, hay que denunciar para evitar más tarde cualquiera o cualquier tragedia. Habla el director de Fiscalía Seleccional de Arauca, el doctor Arles Más Cortés, quien habla sobre los operativos que se vienen realizando en el Departamento de Arauca con violencia intrafamiliar y también con el delito de acceso carnal violento en menores de edad. La Fiscalía General de la Nación, ante los jueces con función de control de garantías, judicializó a dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar. En uno de los casos en el municipio de Tame, Arauca, fue capturado en flagrancia a un hombre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional, el pasado 30 de julio. Al parecer, el procesado golpeó e insultó a su compañera sentimental frente a su hijo menor de edad y la madre de la víctima. Se estableció que el ataque ocurrió ante la negativa de la mujer a tener relaciones sexuales con él. Asimismo, el 23 de julio, en Arauca, Arauca, un hombre habría agredido verbal y físicamente a su compañera sentimental. Las heridas las causó en el rostro y en el cuerpo de la mujer, causándole una incapacidad de 20 días. A los implicados se les impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario tras la presentación de un escrito de acusación por parte del órgano de persecución penal. El pasado 28 de julio, el juzgado segundo promiscuo municipal con funciones de conocimiento de Arauca, Arauca, avaló los argumentos de la Fiscalía y condenó a cuatro años de prisión a Álvaro Arias Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el maltrato a su compañera sentimental en hechos ocurridos el 20 de noviembre del 2014 en el sector conocido como Brisas del Puente de la capital araucana. Finalizada la audiencia de lectura de fallo condenatorio por disposición del juzgador, se emitió una orden de captura en contra de Arias Gutiérrez, la cual fue materializada por la Policía Nacional. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Son las seis de la mañana, treinta y tres minutos. Estábamos con el director seccional de Fiscalía del Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, hablando sobre estas importantes capturas que se vienen presentando en el Departamento de Arauca. Hay que denunciar. Para esta persona que ayer nos abordó a los periodistas, lo único que le podemos decir, hay que denunciar para que las autoridades le presten atención a estas denuncias que se vienen presentando en el Departamento de Arauca. en el Departamento de Arauca.